Hemos encontrado a Wanda Nara y a Mauro Icardi y la pregunta es, ¿se han reconciliado? Se los ve por momentos muy cerca, él le toca el hombro, ella cuando detecta que está la cámara enseguida como que se pone más fría, hay ahí una situación como de querer disimular lo que está sucediendo. Todos tienen información al respecto, ¿verdad? ¿Quién dispara? Wanda niega, hubo un escándalo en medio de una presentación, en una joyería donde es embajadora de marca, donde se supone que se invitan a cronistas, es para que tengan acceso a las figuras, no para que vayan de pase a un shopping, no para promover gratuitamente, para eso hay un departamento comercial en los canales, hay un desencuentro con la prensa, un pedido de disculpas y una puerta de atrás en el centro comercial. Obviamente las cámaras de la tarde estuvieron en todos lados, también. Por donde se escaparon, hay que decir por donde se escaparon, porque se escaparon de la prensa. Pero somos el único medio que logró enganchar a Wanda Nara y a Mauro Icardi, eso hay que decir. Ahora, Karina, yo te pregunto, digo, cada vez que Wanda va a estrenar con algún producto cosmético o un programa de televisión, ¿siempre se tiene que generar un tema de separación o reconciliación? Sí, es que nunca se separó. Pero chicos, ni siquiera vieron las imágenes, ya están concluyendo. No, no, por eso yo, por eso pregunto, lo mío es una pregunta. ¿Qué decís a mí? ¿Qué decís? No, ¿sabés por qué? Porque para mí es la mujer más inteligente del planeta comercialmente, sí. Yo pienso todo lo contrario. Y es la menos creíble. Pienso todo lo contrario, Karina. Línea de tiempo, después debatimos las hipótesis. Línea de tiempo ya confirma la separación al señor Ventura en este programa. Tenés razón. Ayer le preguntaron, ¿estás con Mauro? Y miró con cara de no. Perfecto. O sea, se lo preguntó otro colega y dijo no de ninguna manera. No, yo digo están separados del Chinagate. Nunca volvieron a ser pareja de nuevo, de verdad, en serio. Han probado por los hijos, por el estado de salud, por lo que fuere, pero nunca llegaron. Perdón. Ahora, tengo dato preciso. Me falta confirmar algo con respecto a que Icardi volvería a vivir aquí al país. Ah, mirá vos. Muy bien. Igual siempre hay uno acá en este grupo que está más cerca. Sí. La señora Wanda. Sí. Y miramos todos aventuras. Y todos miramos aventuras. Estamos todos mirando toda aventuras. Yo siempre dije que cuando hay piel, hay esperanza ante todo. Pero vos estás diciendo que hay. Y yo creo que debajo de la sábana los muchachos se entienden. Afuera de la sábana los muchachos se pelean. Es una relación de sexo. Sí. No, es una relación. Es una relación viva. Pero entonces no se entiende viva. Sexual. Sexual, no amorosa. Perdón, perdón. ¿Y a vos te parece poco? Pero perdón, perdón discúlpeme. No era que la piel la tenía con elegante. Estoy conteniendo para decir lo que pienso. Pará, pará, pará. No era que la piel, que el sexo que no había tenido nunca en su vida, las situaciones tremendas eróticas las tenía con elegante y no con el jardín. Pero estaba debutando otro programa. Ahora cambió el discurso. Ah, mirá a Lisa Perrioli dice que es todo marketing. Coincide con lo que digo yo. Por eso es brillante. Cada vez que ella debuta con un video, con un programa o con un producto comercial, o se está separando o se está reconciliando. Disculpame. Después de las imágenes. Y cuál es, a ver, disculpame una cosa. Hay algo que no me cierra acá. A mí hay muchas cosas que no me cierran. Fenómeno. ¿Y cómo hacen si hay un conflicto? Si vos estás de socio y tenés un conflicto con tu socio, ¿cómo lo llevas adelante? Si vos no te llevas, si no tenés convivencia, ¿cómo emprendés, digamos, un lanzamiento? Me encanta que en vez de decir su marido, digas socio. Sí, 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 lo soy. Bueno, a ver, un segundito. No, no está mal. Ayer pasaron dos situaciones. A la noche, Wanda Nara y Mauro Icardi, captados por la cámara de la tarde, tenemos las imágenes, son impactantes. Pero antes, nuestro compañero Damián Rojo fue con la Rojo Cam a un boliche de la Costanera. La Red Cam. Mismo boliche de la Costanera. El boliche, no, es para mí el restaurante más lindo de Buenos Aires. Y allí se tomó un cafecito y entrevistó a Mauro Icardi. ¡Epa! Vamos a adelantarnos un poquito a su situación. Un Icardi que estaba distendido, tranquilo, en una larguísima charla con un amigo, que yo desconozco quién es, tal vez sea alguien del ambiente del fútbol y tal vez tenga que ver con esto que después me contaron, no lo hablé con Mauro esto, con respecto a venir a jugar al país o cerca del país. Perfecto. Les propongo primero ver la nota que Rojo le hizo a Icardi. Y ayer a la tarde, te recuerdo, a la noche después los volvimos a enganchar. Y ahí los enganchamos juntos. Y pasaron cosas. Vamos con la nota Icardi, dale. ¿Mauro? ¿Mauro? Hola. ¿Mauro? ¿Te puedo pedir un saludo para Karina, una amiga? ¿Puede ser? ¿Te grabo un segundito? No. Dos segundos. ¿Quieres saber si volviste con Wanda, Karina, nada más? Decile, le pregunto a Wanda. ¿Qué más? Decile, le pregunto a Wanda. Le pregunto a Wanda. Dice, hacen linda pareja con Wanda, ¿no? Bueno, gracias. Dale. Bueno, gracias Mauro. Hasta luego. La respuesta de Icardi... Como un contexto, la situación. Estábamos adentro de Gardiner, obviamente no se puede hacer notas ahí, obviamente no fui como periodista. Cuando ya me tenía que ir, me acerqué y le dije, tengo una amiga Karina, ¿le podés mandar un saludo? Yo quería que dijera, Karina, te mande un beso, qué sé yo, y que me contestara algo más. No quiso mandar el saludo, entonces le digo, bueno, pero Karina quiere saber, mi amiga Karina, si te reconciliaste con Wanda o no. Se ríe y dice, pregúntenle a Wanda. No la niega. Ahora va a decir que sí, Wanda. Viste, Karina, no lo niega. En una oportunidad podría haber dicho, no volvimos, estoy solo, y no lo niega. No, al contrario. Pero la riega, no lo niega. La respuesta a la noche a esa misma pregunta es muy distinta. Epa. No les voy a decir exactamente cómo, pero la respuesta es distinta. ¿La respuesta también es de Mauro o es de Wanda? No te lo puedo contestar. Ah, bueno. Yo lo tomé como pregúntenle a Wanda que ahora va a decir que sí, porque Wanda ya dijo que están separados. Claro, claro. Digo, hasta ahora la palabra de Wanda a Luis en sus redes era estamos separados. Ya es un dato que Mauro vaya a buscar a este evento de joyería, porque recordemos que en los Martín Fierro, Wanda negaba diciendo estoy separada, estoy con mi hijo en la suite, no estoy con Mauro, y cambió el escenario. Sí. En 48 horas, 72 horas. Sí. Y fue a Telefe también, a una grabación de Bake Off, y Cardi estuvo. Ah, estuvo de nuevo como cuando estuvo en Masterchef. Y entonces luego volvieron, chicos. Chicos, pero estuvo elegante también. No sé si alguna vez estuvieron en Masterchef. Ah, digo. Pero estuvo elegante también. Chicos, todo esto es prensa. Todo prensa. Ah, bueno, estoy con Dani. Todo prensa. Todo esto es prensa. Pero más allá de cualquier cosa, es una hermosa pareja. Cuando vean las imágenes voy a refutar esto que decís que es prensa. Bueno, cuando veas las imágenes, quiero ver si me pedís disculpas. Sí, lo dijiste con la señora y el bocha de eso. ¿Por qué te sentí que pedir disculpas? Porque me estás tratando de mentiroso. No, de mentiroso no, te voy a refutar, te dije. ¿Cuál es tu hipótesis, Cora? Con ese peinado no sé qué decirte. ¡Qué adivino! ¡Qué adivino! Con esos pelos para arriba que vos tampoco pudo poder tocar. Quiero saber cuál es la hipótesis de Cora de Barberi. Lo que pasa es que para poder generar mi hipótesis, me parece que se va a entender un poco más con las imágenes. Cuando veamos las imágenes. Me parece, pero si querés, le tiro ahora sí las imágenes. Como vos quieras. En realidad, lo que vos quieras. A ver. ¿Vos preferís ver las imágenes antes? Y porque voy a develar algo, quizás. Está bien. Bueno, entonces esperamos un poquitito. Esperamos un poquitito. Por ahora, lo que tenemos es la nota que le hizo Rojo a Icardi. ¿La quieren volver a ver? Sí, por favor. ¿Está ahora volver a verla? ¿Qué fue? ¿A probar el menú? ¿A qué fue? ¿A qué fue? A Gardi en el mediodía cuando iba a volver a la noche. Es lindo lugar para estar en la telasita. Almorzó y cenó. No, en realidad nunca, no sé a qué le hace foto. Tal vez estuvo siempre desde el mediodía. Nunca sé. Él entró a Gardi en el mediodía. Yo me fui a las cuatro menos cuarto de la tarde y seguía para adelante. Escúchame, ¿y la Rojo Cam dónde la llevás? ¿La llevás medio oculta? Y lo que pasa, no puedo decirlo, porque si no, que la próxima vez que te hace Rojo Cam... Igual se dio cuenta que eras periodista de espectáculos, ¿o no? La verdad... No, se te tiene bien. ¿Sabés cuándo lo fui yo? Sabés que solo digo verdades. Yo estaba ahí sentado esperando que él se levantara para ir a grabarlo. Pero vino un mozo de ahí y me dice, mozo de espectáculo, me encanta colaborar, me dio la mano. No me quemé. Y cuando el mozo me echó, atrás tenía cuatro mozos y un grandote así que me estaban mirando. No, ya me sacaron la ficha, voy. Me paré y fui con la Rojo Cam. Vamos de vuelta entonces con la Rojo Cam. Damián Rojo ayer en Gardiner enganchó a Mauro Icardi y habló este crucecito de palabras. Fíjate. ¿Mauro? ¿Mauro? Hola. ¿Mauro? ¿Te puedo pedir un saludo para Karina, una amiga? ¿Puede ser? Te grabo un segundito. Dos segundos. ¿Quieres saber si volviste con Wanda, Karina, nada más? Bueno, decíle le pregunta a Wanda. ¿Qué más? Decíle le pregunta a Wanda. ¿Qué le pregunta a Wanda? Dice, hacen linda pareja con Wanda, ¿no? Bueno, gracias. Dale. Bueno, gracias, Mauro. Hasta luego. Ay, bueno, acá están tirando munición gruesa contra Mauro Icardi, que es un pollerudo, que es un dominado, que no hace nada. Bueno, pero es lo que están diciendo, no es lo que yo piro. Sí, 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 pero no está mal. Uno de los dos tiene que ser más débil en la pareja para que el otro lleve la banduta. Pero, pero, ¿están enamorados? Totalmente. ¿Eso es el ser de él? ¿Él? ¿Están enamorados? No, no, pero vos accedes a más cosas cuando estás enamorado. Yo pensé que había soltado. De todo color de rosa. Me pregunto cómo se leerá esta frase que dijo Wanda en su momento. Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca aprender la tele o ver redes versiones que no son reales. Pero lo acepto, porque es parte de lo malo de quien soy. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia. Por eso... ¿Esto se borró? Por eso yo digo, cuando él dice pregúntele a Wanda, para mí él sabe que ahora la respuesta de Wanda va a ser diferente. O confía o cree. Wanda últimamente dijo estamos separados. Se apoya en la mujer, Dami. Está bien. Él sabe que el primer paso en falso que dé, Wanda lo vuelve a hacer. Está bien, pero... Todo muy lindo, todo muy lindo, pero yo me quedo con que Mauro estaba con el teléfono celular en el Instagram, mensaje privado. ¿Con quién se estaba hablando? ¿Con quién se estaba hablando? Que no sacaba la cabeza del celular. No seas policía. Que tienen la rienda cortita para que no se les buque. No seas policía. Igual recordemos lo que dice el más experimentado de este grupo, Ventura, dice que esa pareja está viva, que esa pareja late, o que esa pareja levanta temperatura. Pero también la tía con elegantes, yo ya me perdí. Bueno, perdón, perdón. Una cosa no quita la otra. Porque vos, o una cosa o la otra. Y porque cuando uno toma un compromiso con una pareja o una persona, es una cosa. ¿Querés que te nombre parejas que tuvieron otras historias? Sí, hay muchas. Es bueno. Hay muchas. ¿Por qué no puede ser este el caso? Y porque Wanda cuando quiso abrir la pareja... Ah, tiene que blanquear. Lo van a blanquear para que vos tengas el título. Cuando Icardi quiso abrir la pareja con la China Suárez y todo eso, Wanda no lo aceptó. De hecho, Wanda habló de una relación unilateral. Bueno, pero acá no se habla de aceptaciones, ¿eh? Pelusa Monzón no aceptaba a Susana y así le quedó justamente los anteojos ahumados que usaba Susana cuando iba al Teatro Astros. O se olvidaron. No tiene... ¿Qué? ¿Qué das una notificación? Te aviso que estoy saliendo con tu marido. No, eso no. El marido debería salir. Para eso estamos nosotros. Bien, bien, bien. Quiero compartir con todos ustedes y con nuestra audiencia la cobertura que hizo el único medio, las imágenes exclusivas de Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados. A ver. 23.30 de la noche en un restaurante prestigioso de la cojonera. Estamos viendo imágenes exclusivas de Wanda Nara, Mauro Icardi, acompañados de Kenny Palacio. Ahí él abraza. Están ahí juntos, salen de cenar. Queremos tener sus palabras, a ver si hay reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La está abrazando. Se muestra cariñoso con ella. Queremos saber, buena relación, son familia. ¿Hay reconciliación entre Mauro y Wanda Nara? Mauro, Wanda, ¿cómo están? Ahí está Wanda. Kenny, ¿cómo estás Wanda? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con la prensa? ¿Te enojaste? Fuiste a hacer un desfile. ¿Cómo estás? ¿Estás con Mauro? Mauro, ¿cómo va? ¿Todo bien, Mauro? ¿Cómo están ustedes? ¿Reconciliación? ¿Tan bien? Como familia, salieron a comer, a cenar juntos. Wanda, ¿qué pasó con la prensa? ¿Te enojaste? Wanda, queremos saber cómo están. ¿Están todo bien? Pulgar arriba, ¿están todo bien? ¿Reconciliación? Pulgar arriba, ¿no? Bueno, están bien, salen de cenar. Mauro, ¿tenés pensado quedarte acá en Argentina? ¿Te gustaría volver acá? Ahí están, ahí hacen risas, ahí buena onda. ¿Por qué, Nick? ¿Todo bien? Bueno, Mauro, preguntarte, ¿volvés a Turquía? ¿Te pensás quedar acá? Bueno, Mauro, ¿cómo estás? ¿Por qué te enojaste con la prensa? Bueno, ahí se va. Mauro, Icardi, Guanda, Nara, exclusiva para la tarde. Bueno, muy bien, Oliver, como siempre. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué lo esconden a Icardi? A ver, ¿por qué vos decís que está escondido? Está escondido, claro. ¿Que Wanda lo escondió? Y yo lo que, la conclusión que saco es, adentro del lugar, cuando no había cámaras, él la abrazaba, eran pareja. Salen y quieren disimular que son pareja. Pero ella no lo abrazaba. Nunca la había Wanda bajando el parasol y no dando una nota. Yo tengo otra versión, ¿eh? Yo tengo otra versión. ¿Cuál es la versión que tiene Cora? Me encanta, ¿cuál es? Para mí ellos no están juntos. Sí. Para mí él se muere por volver con Wanda. Sí. Se muere por mostrar ese abrazo que nuestra cámara capta, porque el que abraza es Mauro. Pero él sabía que estaba siendo grabado, no dudo. Claramente sabía. Mirá la lucecita de la cámara, cómo se refleja en el vidrio. Quien se asoma por la camioneta para que se vea que está atrás es Mauro, porque si te querés esconder, te escondés detrás del asiento de la acompañante de adelante. Y además sonríe mucho. Y si vos te querés mostrar, perdón, y si vos te querés mostrar y querés hacer prensa por el lanzamiento del programa nuevo, vas con Wanda a la presentación de la joyería. Ya que me señalás, ya que me señalás y te haces así y apuntás hacia... Pareces azafata. Hacia mí, sí. Así te digo todo lo que quiera decirte. Todo esto es una puesta en escena. Ah. Todo esto es una puesta en escena. No, no, ya está. Precisamente sabían que estaban las cámaras. Sí. Pero es que no. No, pero Dani, no había una cobertura de cámaras. Es prensa. Pero perdón, ¿qué quieren comunicar ellos con él? A ver, explícame por qué él se esconde o Wanda lo esconde. ¿Dónde se esconde, Dani? Él se pone de costado para que se vea más que nunca que está atrás. ¿Por qué bajó el parasol? ¿No estaba maquillada? ¿Cuál es él? Se va a desimular, Diego. Claro. Sos tan inteligente. Yo tengo una teoría. Al fin estoy al lado de una periodista. que de verdad entiende cómo son las cosas. Y vuelvo hasta ahora a dar los programes. No entendí qué quisiste decir. Acá al lado, el frente debería llamarse a la tarde, no a la tarde. Alicia, explica lo que quiso decir Ambrosino, que yo no lo entendí, calculo que la gente tampoco. Ahora lo explicas, Ambrosino de vuelta, pero yo quiero ver nuevamente la nota. Ay, por favor. Quiero ver, prestemos atención al lenguaje corporal. Dale, ponela. 23.30 de la noche, en un restaurante prestigioso de La Costañera. Estamos viendo imágenes exclusivas de Wanda Nara, Mauro y Cardi, acompañados de Kenny Palacio. Ahí él abraza. Están ahí juntos, salen de cenar. Queremos tener sus palabras, a ver si hay reconciliación entre Mauro y Cardi y Wanda Nara. La está abrazando, se muestra cariñoso con ella. Queremos saber, buena relación, son familia. ¿Hay reconciliación entre Mauro y Wanda Nara? Mauro, Wanda, ¿cómo están? Ahí está Wanda. Kenny, ¿cómo estás Wanda? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con la prensa? ¿Te enojaste? Fuiste a un desfile. ¿Cómo estás? ¿Estás con Mauro? Mauro, ¿cómo va? ¿Todo bien, Mauro? ¿Cómo están ustedes? ¿Reconciliación? ¿Tan bien? Como familia, salieron a comer, a cenar juntos. Wanda, ¿qué pasó con la prensa? ¿Te enojaste? Wanda, queremos saber cómo están. ¿Están todo bien? Pulgar arriba, ¿están todo bien? ¿Reconciliación? Pulgar arriba, no. Bueno, están bien, salen de cenar. Mauro, ¿tenés pensado quedarte acá en Argentina? ¿Te gustaría volver acá? Ahí están, ahí están las sonrisas, ahí buena onda. Kenny, ¿todo bien? Bueno, Mauro, preguntarte, ¿volvés a Turquía? ¿Te pensás quedar acá? ¿Cómo estás? ¿Por qué te enojaste con la prensa? Bueno, ahí se va. Gracias. Mauro, Ricardo y Wanda Nara, exclusiva para la tarde. Bueno, muy bien. Es la primera vez que veo que Wanda baja el parasol. Sí. No responde. Estaba tan medio honesta. ¿Te acuerdas la última nota? La última nota que le hizo Oliver, que estuvo tan generosa a Wanda. Sí, tan amorosa. Y estaba feliz. ¿Puedo decir algo incorrecto? Sí. ¿Pasa algo cuando Wanda, estando cerca de Mauro, cambia el gesto? Sí, ¿no? Digo, para registrar todas las parejas que en el mundo deben registrarlo. Se pone un poquito más amarga, decís. Como más encorsetada. No, pero ya estaba enojada Wanda. Estaba enojada por culpa de la China. A ver. ¿Qué tiene que ver la China acá? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde venía Wanda? Del evento de las joyas. La China es la embajadora de la marca esa de las joyas. La China piensa en Colapinto, ya está en Colapinto. No, no, esa es Nicki Nicole. Wanda quedó en esa marca que le mandó joyas. Así que Wanda subió posteos. La marca casi que la ninguneó al principio y la marca subió los posteos de la China a quien nombró embajadora. O sea, en la marca de la joyería que están tratando de rever o por lo menos igualar a Wanda con la China, hoy por ahora está la China arriba y Wanda abajo. Y tengo datos de Icardi del futuro de Icardi. Icardi del futuro de Icardi.